Con este vídeo aprenderemos a imprimir las facturas individuales, así como las agrupadas, tanto en formato borrador como en el formato definitivo de factura. Para imprimir las facturas, tanto individuales como las agrupadas, lo haremos dentro del módulo de hotel, en facturación. Vamos a empezar por las facturas individuales. Hay dos formas de imprimir. Podemos hacerlo con el informe que tenemos aquí de imprimir facturas individuales, en el cual simplemente debemos indicar el filtro que queramos, ya sea por número de reserva, por fecha de llegada o de salida, si queremos hacer una impresión masiva, e indicar si es borrador o definitiva la factura que estamos imprimiendo. Otra forma de hacer esta impresión es directamente en la cuenta del huésped. Tenemos la opción de imprimir. Aquí también nos va a preguntar si lo que queremos hacer es una impresión de borrador o la impresión de factura definitiva que después no se podrá modificar y tendríamos que hacer una correctiva. En cuanto a la facturación agrupada, esta la lanzaremos desde facturación, informes y análisis. Se llama imprimir facturas agrupadas y al igual que vimos antes con las facturas individuales en el proceso masivo, pues este es exactamente igual. Pueden indicar si la queremos es una impresión de borrador o una impresión definitiva. Indicaremos los filtros que creamos conveniente. Al lanzar el proceso se generarán las facturas correspondientes en función de los filtros que hayamos solicitado al imprimir. Si queremos ver como ejemplo en una cuenta de huésped, voy a imprimirla como borrador primero. Tenemos aquí el borrador de la factura. En este caso una factura cero no tiene cargo. En el caso de hacer la impresión con la factura definitiva es exactamente igual. lo único que nos dará el número de factura y no tendrá ya la palabra borrador. Y será la factura definitiva que no podamos modificar posteriormente. La verdad Latestación Mil� Plan Plan Pola Gracias por ver el video.